La Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con la Consejalía de Juventud del Ayuntamiento, presenta el proyecto Incubart 2021, la Barotaría de Arte Joven, un programa de talleres gratuitos basados en disciplinas artísticas, composición de canciones, teatro, danza, performance y maquillaje corporal. Las actividades se llevarán a cabo los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo, en horario de mañana y tarde, en la Casa de la Cultura del Cruce de Arinaga. Este miércoles 14 de abril, a partir de las 2 de la tarde, se abren las inscripciones a través de la plataforma eventos.aguimes.es. Para los jóvenes residentes en el municipio de Agüime, se reservarán 5 plazas por taller. Incubart es un espacio de intercambio, encuentro y reflexión vinculado a la cultura, dirigido a jóvenes entre 14 y 30 años, que plantea fomentar y apoyar la actividad artística, facilitando formación, experimentación y conocimiento.